Marquesinas de calabaza. Sí, muy ricas, muy fáciles. Es una especie de bizcochuelo. Eso es, jugoso, jugoso. Los americanos, ¿cómo suelen andar con la tarta de zanahoria? Pues mira... Nosotros con calabaza. Eso es. Va. Ingredientes. Una buena calabaza, aquí, a cachitos. Un poco de almendra, azúcar, cáscara de limón, harina y levadura. Y levadura. Para que se nos quede todo esponjoso. Bien. Y luego, para decorar todas estas cositas. Salas y unas frutitas frescas y menta. Eso es. Primer trabajo. Lo que vamos a hacer es, en el horno tenemos caliente, vamos a poner la calabaza, que ya está... En este táper. El mayor trabajo de esta receta es poner la calabaza a cachitos. Ah, bueno. Entonces ponemos aquí... ¿Y en este molde qué hay que hacer? Mantequilla y harina para el molde. Mantequilla y harina. Eso es. Vale. Que no sois de mantequilla, pues un poquito de... De aceite, ¿no? De aceite. Y así todo... Hombre, la mantequilla en la repostería está bien, ¿verdad? Sí, sí. Así que una brocha, pringar, ¿no? Pringar para luego enharinar. Eso es. Muy bien. ¿Al horno cuánto tiempo? Pues vamos a tenerlo... El horno lo tenemos a 180 grados unos 15-20 minutos. Que queden tiernitas. Que quede tierna la calabaza. Y no les hace falta nada de agua ni humedad. La calabaza ya tiene suficiente. Mira, Carlos. Ponemos... La ralladura de limón. El azúcar. El azúcar, la harina. La harina. La levadura que le vamos a dar un toquecito para que quede más... Más esponjoso. Esponjoso. Ahí. Venga. Mezclamos esto. ¿La calabaza hay? Espera, ¿eh? Sí. Aquí va a venir. Pero ahora le vamos a poner la almendra. Almendra molida. Sí. La almendra, lo que solemos hacer con la almendra es, aparte del sabor, es para ayudar a los bizcochos, les echamos menos harina. Oye, ¿y sin huevo? Sí, sin nada de huevo. Una pizquita de sal. Una pizca de sal. Pero pizca, ¿eh? No como para huevo frito. Ahí. Eso es. Ponemos todo. Acordaros, el horno encendido. Y ahora viene la gran pregunta. Eva, ¿a qué temperatura? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues es importante. ¿Cuanto más fino, menos tiempo? Menos tiempo. Sí. Esto ya veis que se nos va a quedar finito. Subirá un poco. Sí. ¿Eh? Por la levadura. Eso es. Pero es finito. Entonces esto, en unos 20-25 minutos, está. Está listo. Si hubiese estado hasta la mitad de la tartera, 40-45. Bueno, ha quedado jugosito, ¿eh? Sí, te ha gustado, ¿verdad? Sí. Y le pongo azúcar glas a todo un poquitín. Un poquitín de azúcar glas. Ahí. ¿Así? Así está. Sin abusar. Sin abusar. Vale, muy bien. El azúcar está muy bien. Pero... Unas frutitas frescas. Y ya está. Y nos vamos a la mesa. Perfecto. A la mesa. Hala, ponte aquí algo de tu obra. ¡Viva la mesa! ¡Viva! 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 ¡Viva!